el megan electric es el primer modelo de la reno lusión un concepto muy chulo con el que luca de meo da pistoletazo de salida a la electrificación masiva en la casa del rombo a este coche le seguirán otros como el r5 o la vuelta del 4 latas e incluso habrá muchos más pero para eso todavía quedan meses e incluso años hoy vamos a hablarte de este megan electric que anuncia autonomías de hasta 450 kilómetros por ciclo de carga completo vamos a comprobar si están en lo cierto el megan electric es un coche totalmente nuevo y no tiene nada que ver con los megan gasolina diésel e híbrido enchufable que todavía están a la venta bueno si el nombre estos por cierto dejarán de venderse cuando la gente ya los deje de comprar esta versión eléctrica juega un poco a ser ese coche aspiracional con el que muchos sueñan aunque se trata de un automóvil de marca generalista para ello se ha apostado todo al diseño a la vista está y la calidad percibida cuenta con animación en los faros led al más puro estilo audi las manetas enrasadas por aerodinámica salen cuando estamos a la altura de la puerta y una secuencia proyectada en el sistema multimedia nos da la bienvenida a también destaca el espejo retrovisor digital que funciona realmente bien el cuadro de mandos de 12,3 pulgadas tiene varias vistas y cuenta con una increíble rapidez a la hora de mostrar datos y variar la información gracias al sistema open r link de lo mejor que le ha pasado a renault gracias a la colaboración con google así vas a entender que cuentas a bordo con google maps o google asistan con tu cuenta de correo puede sincronizar tu teléfono con el infotainment que en esta ocasión cuenta con pantalla táctil de 12 pulgadas en caso de que tu smartphone sea de apple no hay problema ahí está apple carplay para sacarte del apuro cosa que puedes hacer con cable o como en nuestro caso de forma inalámbrica lo que hay que alabar es que es muy intuitivo fácil de usar y las pantallas tienen buen brillo y además se mantienen los mandos físicos para el climatizador el megan electric tiene una plataforma totalmente nueva también son nuevas sus dimensiones de largo 4,20 metros de ancho 1,76 y de alto 1,50 son medidas al final relativamente compactas aunque un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados dado el aire crossover del coche además tiene el motor aquí delante y la tracción es en las ruedas delanteras a diferencia de los hermanos cupra born y volkswagen id 3 que tienen el propulsor y la tracción detrás se ofrece con dos tipos de batería una de 40 kilovatios y una de 60 kilovatios la de 60 kilovatios se asocia únicamente al motor de 220 caballos que es nuestra unidad de pruebas esta batería tanto la de 60 como la de 40 va entre los dos ejes en el piso del vehículo y la de 60 kilovatios lleva la firma lg acepta cargas en corriente continua de hasta 130 kilovatios y en corriente alterna de 22 kilovatios a pesar de que el megan electric es más pequeño hasta 16 centímetros más corto que un megan gasolina el espacio es bastante bueno por ejemplo aquí delante nos encontramos un habitáculo que como puedes ver es bastante amplio tenemos multitud de huecos para dejar cosas y lo más importante tenemos un puesto de conducción que recuerda el de un todo camino porque el asiento va muy bajo la instrumentación es alta y las ventanillas son pequeñas aquí detrás la sensación de amplitud también es muy buena lo único que las piernas van ligeramente flexionadas porque recuerda aquí en el suelo van las baterías por lo demás muy buen espacio para las piernas cota de altura e incluso aquí pueden ir perfectamente dos personas lo único que el del medio el asiento es un poquito más estrecho a pesar de que carece de túnel de transmisión a lo único que se tienen a acostumbrar los pasajeros de atrás esta cierta sensación de claustrofobia debido al pequeño tamaño de las ventanillas pero que parezco will smith llegando a veler antes de pasar al apartado dinámico tenemos que hablar también del maletero los 440 litros de volumen son buenos para una vez más las dimensiones del coche cabe la compra si el equipaje para irse de vacaciones por supuesto una bici no pidas pelas al olmo sus formas son muy regulares y se puede aprovechar bien el espacio y bajo el piso existe un compartimento para dejar los cables de carga previo pago de 100 euros aunque siempre puedes tirar de una mochila el megane es un coche muy chulo que nos está gustando un montón primero por el diseño futurista que tiene también por la calidad percibida y detalles como el sistema multimedia que está muy bien concebido pero es que también dinámicamente el coche es una delicia renault apuesta todo a una suspensión muy elaborada delante opta por un tipo mcpherson y detrás a uno multibrazo una amortiguación que es una auténtica delicia en ciudad donde devora todos los badenes y todos los resaltos lo que ha ayudado a unas contenidas dimensiones del coche hace que manejarlo en las callejuelas y en parking sea toda una experiencia muy gratificante y es que en carretera esta amortiguación también es una delicia porque permite viajar de forma muy placentera es más echamos en falta que el coche tenga más autonomía incluso más potencia para disfrutar de él en curvas ojo que a pesar de pesar 1700 kilos el coche se comporta muy pero que muy bien además se acompaña todo esto de una dirección tipo eléctrica a la que a veces cuesta cogerle un poco el punto por lo bien que gira y también la insonorización es sensacional el único ruido que se cuela en el habitáculo es el del compresor del aire acondicionado únicamente echamos en falta algo de cordura cuando aceleramos a fondo las ruedas delanteras bailan más de lo esperado y no creemos que sea un problema de montar unos neumáticos de baja fricción sino de capacidad de gestión del tren delantero y que de la autonomía pues un conductor medio puede hacer perfectamente entre 350 y 400 kilómetros por carga completa y uno que sea un poco más experimentado un poco pro puede exprimir perfectamente 450 a qué nos referimos con un conductor pro pues aquel que aprovecha la inercia circula por vías de velocidad máxima de 100 por hora utiliza los modos de regeneración que tiene el coche y acelera muy suave eso es lo que hemos hecho durante una parte de nuestra prueba y efectivamente hemos logrado registros escandalosamente buenos para este coche con medias de 13 y 14 kilovatios hora los 100 recordar que en ciudad se aprovecha muy bien la regeneración y que conseguimos alargar la autonomía el megan electric en esta versión de 220 caballos y acabado y conic es una auténtica delicia por todo lo que te hemos contado pero tiene un gran pero y es su precio de tarifa 50.000 euros a los que hay que añadir en este caso otros 1.800 euros del paquete que incluye el avisador de ángulo muerto el retrovisor digital la frenada de emergencia y las cámaras 360 entre otros también es cierto que tienes un megan electric de 220 caballos con un acabado más básico por unos 42.200 euros plan moves al margen si te sigue pareciendo caro que a nosotros nos lo resulta tienes una tercera vía que es el megan electric de 130 caballos con la batería de 40 kilovatios y 300 kilómetros de autonomía por unos 36.600 euros moves al margen al final sois vosotros vuestras condiciones y vuestra economía la que dictará si te decantas por un megan electric como este tope de gama o por uno más básico